Bueno amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video y todo el mundo está de luto, nos conmueve lo que está pasando en el entretenimiento porque sabemos de que nuestra amiga paisana, actriz que todo el mundo vimos crecer en la televisión, Edith González, se nos fue de este mundo. Empezamos. Bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, ya vieron todo en las redes sociales que esta última hora de que fallece Edith González. Así fue amigos, ella falleció este jueves temprano, ella estaba hospitalizada allá, ella estaba en el hospital y realmente su hermano fue que dio la noticia a las redes sociales y a todos los medios de comunicación que realmente ella falleció a la edad de 54 años. Bueno, como ustedes saben, ella padecía de un cáncer en el ovario que estuvo batallando por casi 3 años, pero lamentablemente se nos fue y esperamos de que realmente ahorita sí está ella descansando allá donde quiera que esté, que en paz descanse nuestra amiga compatriota mexicana, actriz de todo el mundo, Edith González, amigos. Así que vamos a orar que la familia de ella pues realmente estén bien y como siempre, uno no sabemos a dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a llegar, solamente Papá Dios, Diosito Santo, sabe hasta dónde. Pero todos modos amigos, la última noticia de ella de que realmente falleció el día de hoy jueves temprano y el gran sentido pésame a la familia de Edith González. Nos vemos pronto, Víctor Caraveo, suscríbete al programa video porque tenemos mucho más. See you soon guys. Víctor Caraveo